Y mira, es un gusto estar aquí y conocer gente de todo el mundo que está trabajando muy a gusto en Guanajuato, aquí y sobre todo en Guanajuato, Puerto Interior. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Sebastián Gottschalk, originario de Hamburgo, pero ya guanajuatense por adopción, director de la planta de Nivea, ubicada aquí, que además tiene una particularidad de la que nos vamos a enterar más en unos momentos, porque es una planta asociada a un laboratorio pues experimental, ¿no? Sebastián, bienvenido, gracias por aceptar esta charla. Mucho gusto. ¿Cómo te sientes en Puerto Interior? ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí? Yo llevo casi tres años aquí, desde el inicio de la construcción de la planta, que ahora ya está una planta que funciona, que está entregando producto a los mercados. O sea, te tocó la etapa de reconstrucción, de supervisar todo y también ahora estás en la actividad ya propiamente productiva. ¿Qué produce Nivea aquí en Guanajuato, Puerto Interior? Bueno, producimos aquí las marcas Nivea, la Bello y el Cerín y básicamente todos los productos que venden en las estanterías de los supermercados. ¿Ustedes trabajan para el mercado mexicano o también exportan? Más o menos 50% para el mercado mexicano nacional y 50% para la exportación al norte, hacia Estados Unidos, igual que al sur, Centroamérica. El hecho de estar en un lugar que cuenta con un nudo de comunicaciones, avión, ferrocarril, carreteras, pero además también tiene una aduana, ¿esto les facilita la vida a ustedes? ¿Fue uno de los factores por el cual decidieron? Evidentemente fue uno de los factores de la decisión de instalarnos aquí, fue la infraestructura, la situación general en el mercado laboral, entre otros, y la ubicación. ¿Estuvieron investigando antes, antes de tomar la decisión? De hecho, sí, estuvimos investigando por toda la República, posibles opciones y la decisión cayó aquí en Guanajuato. Y no se han mostrado arrepentidos, les gusta estar en Guanajuato. No, no, estamos muy contentos. Bueno, además hay una peculiaridad, nos la comentabas ahorita y yo también la conozco por otra parte. Ustedes trabajan muy de la mano con un espacio educativo que te es un orgullo también para Guanajuato, que es el campus local del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué es lo que hace Nivea con los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico? Bueno, primero teníamos la oportunidad de instalar nuestro Centro de Investigación y Desarrollo que tenemos aquí en conjunto a la planta. Teníamos la oportunidad de instalarlo temporariamente allí en las instalaciones del IPN. En los laboratorios del IPN. Y estuvimos allí de huéspedes un tiempo, un año y medio casi. A ver, ¿ustedes tienen la tecnología más avanzada del mundo en sus laboratorios? ¿Quiere decir que en el IPN no estamos tan mal que lograron hacer ahí un buen trabajo? Así es, así fue un buen lugar para arrancar nuestras actividades en investigación y desarrollo y que ahora funcionan muy efectuosamente y hay las primeras innovaciones que salen de ahí. Ya están en el mercado de hecho aquí. ¿No es secreto industrial? ¿Se puede conocer? Pues, por ejemplo, el nuevo diororante se llama Aclarado Efecto Satín. Es un diororante de la Macanivea que se desarrolló ahí. Producido ya por investigación que se realizó aquí. Así es. Y ya se produce ahí en la planta y es un resultado de este laboratorio. ¿Intervinieron jóvenes técnicos, ingenieros mexicanos? Bueno, aparte de que nos gusta esta interacción, que profitamos mucho, también es una fuente de reclutamiento para nosotros, ¿no? Porque ahí salen jóvenes que buscan oportunidades de trabajo. Es, bueno, coincide mucho con nuestra necesidad, ¿no? En el sector de desarrollo, igual que en la planta. ¿Se no van a batallar por químicos y por ingenieros aquí estando en Puerto Interior? Yo creo que estamos muy bien ubicados y estamos, no sé, vecinos, ¿no? Es una ventaja, creo que sí. ¿Cuánta gente trabaja tanto en la planta como en el laboratorio de Nivea? En este momento somos un poco más que 500 personas. Lo dices muy fácil, pero son muchos. Pues ha sido un trabajo, sí, efectivamente. ¿Y de ellos, la buena parte mexicanos y bunojatenses? Bueno, bunojatenses la gran mayoría, más que 90%, mexicanos 99%, y en el laboratorio son unos 22 personas en este momento. ¿Cómo ven las perspectivas de, bueno, y esto es muy interesante porque vemos clúster automotriz, armadoras y cosas por el estilo, y ustedes están totalmente fuera de eso, son otra cosa. ¿Le ven una perspectiva muy interesante de lo que está ocurriendo en Guanajuato en materia de desarrollo industrial, de crecimiento, de telecomunicaciones, etcétera? Bueno, yo creo que en muchas profesiones el mercado laboral es muy parecido en lo que buscamos nosotros, lo que buscan las amadoras, la industria automotriz. Son técnicos, son ingenieros, son gente que maneja proyectos. Pues ese tipo de perfiles, ingenieros industriales, químicos, mecánicos, automatización, yo creo que los perfiles no son tan diferentes. Y yo veo este desarrollo muy positivo porque esto provoca una autodinámica, ¿no?, de desarrollo entre escuelas, universidades, empresas. Incluso, como tú dices, gente que adquiere experiencia con ustedes puede convertirse luego en profesor del IPN o de algún otro lado y retroalimentar mucho, ¿no? Sí, de hecho, estamos dando clases en los cursos. Nuestro directorio en nuestra construcción de desarrollo era clases en el IPN. Es parte de, ¿no? Mucha gente pensaba, ¿qué va a ser un instituto de educación profesional y superior en un parque industrial? Pero ahora vemos que fue una decisión muy atinada. Yo creo que al final trata de preparar a los jóvenes a una vida profesional. Entonces, yo soy alemán y ahí tenemos muchos modelos que buscan la interacción entre industria y el sector de educación pública. Con el objetivo de mejorar y hacer más relevante la educación de los jóvenes para su futura vida como profesionista. Yo creo que es esta autodinámica que yo mencioné antes de desarrollar con recursos públicos y recursos de la industria este sector. Yo creo que hay muchas cosas que van mano a mano y hay programas aquí en el Estado en las que participamos, que es el programa dual con la educación dual junto con las escuelas de CONALEP y el programa de capacitación sin frontera, que es un programa donde pasan los jóvenes el último año de sus estudios, medio año con nosotros y medio año en una de nuestras sedes así fuera en el extranjero. Y yo creo que son programas que son muy interesantes para los jóvenes, para las universidades y escuelas y para nosotros. ¿Con qué instituciones educativas están trabajando ustedes como empresa Nivea? Pues nosotros buscamos aquí, todos los que están cerca, ¿no? También fue una de las actividades muy al principio de estar aquí, de empezar a visitar las escuelas que hay aquí en Celaya, Irapuato, Gonojato, León. Y obviamente también aquí. ¿Con todos ellos estás haciendo esto del programa dual? El programa dual está con las escuelas de CONALEP y principalmente son las escuelas que están aquí al lado, es que es Silao, que es Irapuato, y aquí cerca de León. Muy bien. ¿Hay planes para crecer Nivea? ¿Qué tan bien les ha ido que piensen en crecer o no? Pues en este momento somos 500 personas, vamos a crecer aproximadamente a 650 personas, entonces esto es parte del crecimiento que ya estaba previsto. La inversión aquí es resultado del crecimiento que hemos tenido en los últimos años aquí en México. ¿Cómo analizan el momento económico, no solamente el de México, sino el global, Europa, Estados Unidos? ¿Creen que no se espantan por lo que está pasando en este momento? Bueno, al final es una situación que enfrentan todas las empresas, ¿no? Se pone definitivamente más difícil la situación de los mercados a nivel global, pero es una situación que enfrentan a todos. ¿Y no es la primera crisis que ha ocurrido? Bueno, no es la primera vez, así es. Y al final trata de tener los productos que la gente quiere comprar, ¿no? Tener un valor agregado superior a los demás. Y como empresa hay que conservar la calma, me imagino. Así es. Todos los ciclos se cierran, se abren otros. Sí, como se dice, en la crisis también hay oportunidades, ¿no? Claro, es una muy importante puntualización. Te preguntaría finalmente, ¿cómo se sienten como vecinos del puerto interior? Ahora que ya está prácticamente lleno al 100%. ¿Sigue siendo esto funcional? ¿Hace falta mejorar infraestructura? ¿Cómo lo ves? Digo, aquí está el director del puerto interior y puedes escucharte perfectamente. Efectivamente, estamos muy cerca y muy en comunicación, muy cerca con nuestros vecinos, igual que con el puerto anterior. Nosotros nos sentimos muy bien, estamos muy a gusto aquí. Y efectivamente es un proceso que también creo que las empresas, nosotros y nuestros vecinos tenemos una responsabilidad en el futuro de desarrollar este... Al final ya la idea es que se salga el gobierno y que sean ustedes como dueños de esto, ¿no? Es lo que pasa en todos los parques industriales, todos los condominios. Bueno, supongo algún momento esto será el futuro, ¿no? Y yo creo que aún el gobierno de Estado demuestra mucho interés a seguir desarrollando esta zona y este parque y nosotros estamos muy contentos con esto. A gusto en México, Sebastián, después de venir de Hamburgo, que es otra cosa totalmente. Imagino que ahorita está congelado allá, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos con lluvia. ¿Te gusta más estar acá? Bueno, estamos muy bien con, digo, con mi familia. ¿Cuántos alemanes en la planta? En total somos seis alemanes y unos cinco de otros países brasileños, americanos. Y 490 guanajalenses. Así es. Muy bien. Te agradezco mucho que hayas estado a platicar con nosotros y contarnos tus experiencias. Con mucho gusto. Muy gentil. Sebastián Gottschalk. No es tan difícil de pronunciar. Director de la planta de Nivea, aquí en Guanajuato, Puerto Interior, Planta y Laboratorio. Así es.